¿Qué es la sesión del Círculo Bastiat? Ahora, a partir de la próxima sesión que tendrá lugar de hoy en 15, entrar ya a los tres temas que nos quedan por ver del libro de Rigoberto Stuart, que es el tema de las políticas proteccionistas, el tema muy vigente hoy en día, los tratados de libre comercio, qué son, en qué consisten, realmente sirven para que haya un comercio más libre entre personas de distinta nacionalidad, etcétera, etcétera. Y el tercer tema, que tal vez sea el más interesante de todos, el tema de si a un país le conviene abrir sus fronteras unilateralmente para permitir las importaciones de otro país, aunque el otro país no abra sus fronteras para permitir las exportaciones del nuestro. Esos serían los tres temas que quedan pendientes del libro de Rigoberto Stuart y que vamos a empezar a analizar a partir de la siguiente sesión del Círculo Bastiat. Y hoy quiero terminar con esta parte introductoria, haciendo alusión a lo que desde mi punto de vista es, se le llama teoría, pero estrictamente hablando no es una teoría, sino un principio, pero llamémosle así. La teoría más importante en el ámbito de la ciencia económica, que es la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. ¿Quién fue David Ricardo y qué es la teoría? Lo vamos a ver en un momento más. Pero a ver, ¿a qué conclusiones hemos llegado hasta el momento en estas dos sesiones anteriores del Círculo Bastiat? A ver, ¿cuáles son las ventajas del libre comercio entre personas de distinta nacionalidad? A ver, la primera ventaja, muy pero muy importante, es que el libre comercio respeta la libertad y la propiedad de las personas. A ver, si yo puedo comprar lo que me dé la gana donde me dé la gana, tengo la libertad para usar de mi propiedad como crea más conveniente. Y ya vimos que el libre comercio o el librecambismo como se le conoce, son esas reglas del juego por las cuales son los consumidores comprando o dejando de comprar quienes deciden tanto la composición como el monto de las importaciones. El gobierno ahí no mete la mano, ustedes tienen toda la libertad de comprar lo que les dé la gana donde les dé la gana, ya sea que alguien se los traiga aquí, ya sea que ustedes vayan al lugar de origen y se lo traigan aquí. En ambos casos se trata de una importación. Esta es la primera ventaja del libre comercio, respeta la libertad y la propiedad de las personas. La segunda es que consecuencia de respetar esa libertad y esa propiedad, de reconocer en la persona la libertad de comprar lo que le dé la gana donde le dé la gana, la segunda consecuencia es que eleva el bienestar de las partes involucradas. Todo intercambio comercial es un juego de suma positiva, lo cual quiere decir que las dos partes salen ganando porque aprecian más lo que reciben que lo que dan. Si yo estoy dispuesto a pagar 250 pesos por un libro, eso quiere decir que yo pretendo estar mejor después de haber leído el libro que con cualquier otra opción de consumo o ahorro a los cuales podría haber destinado esos 250 pesos. Yo gano comprando el libro. Y exactamente lo mismo le sucede al librero. Él pretende estar mejor con el destino que le va a dar a los 250 pesos que yo le pagué por el libro que le acabo de comprar que con el libro empolvándosele en la mesa de novedades de su librería. Todo intercambio es un juego de suma positiva. Ahora, dirán, oye, pero esto es lógico, esto es evidente. ¿Sí? Esto es evidente. ¿Sí? Por eso, cuando dos personas bien nacidas y bien educadas llevan a cabo una relación comercial, por lo general se dan las gracias. Yo normalmente le doy las gracias a quien me vende algo, ¿sí? Y por lo general la contraparte también me da las gracias. Oye, ¿por qué habría yo de darle las gracias y a aquel debería de darme las gracias? Porque acabamos beneficiándonos. ¿Sí? El intercambio es un acto de cooperación entre comprador y vendedor. Están cooperando. Y los dos ganan. Y los dos ganan. ¿Sí? Ahora, esto que es evidente, es evidente, digo, para mí queda clarísimo. Hay muchísima gente que no lo entiende. Por ejemplo, Donald Trump y también Hillary Clinton. ¿Sí? Nada más que en esto ha sido más beligerante, más agresivo Donald Trump al decir que el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá ha beneficiado nada más a los mexicanos y perjudicado a los estadounidenses. Bueno, pues, este, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Ahora, ¿qué podrá decir Trump? A ver, evidentemente que los productos mexicanos que compran consumidores estadounidenses benefician a los consumidores estadounidenses y también al productor y exportador mexicano. Pero, ¿qué sucede con el productor estadounidense a quien esos productos mexicanos les está haciendo competencia? Ah, ese sale perjudicado. Bueno, ese sale perjudicado si no se pone las pilas y no se vuelve más productivo y más competitivo. Claro que sí. Esa es la ventaja del libre comercio que obliga a los productores a volverse más productivos y más competitivos. ¿En beneficio de quién? De los consumidores. Porque que un productor se vuelva más productivo y competitivo quiere decir que es capaz de ofrecer lo que produce a menor precio, con mayor calidad, con mejor servicio y eso es precisamente lo que beneficia a los consumidores y no olvidar que consumidores somos absolutamente todos. Lo cual no quiere decir que todos consumamos lo mismo, pero todos somos consumidores. Entonces, la primera ventaja del libre comercio es que respeta la libertad y la propiedad de las personas. Es decir, esto tiene que ver, fíjense ustedes, con la justicia. Porque si la justicia es el respeto a los derechos de los demás, los tres principales derechos de cualquier persona son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces, esto tiene que ver con la justicia. Eleva el bienestar de las personas porque cada una de las partes involucradas en el intercambio aprecia más lo que recibe que lo que da. Esto tiene que ver con la eficacia. Si quieren, esto de la justicia tendría que ver porque está relacionado con ello, con la ética. Y esto de la eficacia está relacionado con la economía. A ver, desde el punto de vista económico es eficaz todo aquello que nos permite elevar nuestro nivel de bienestar. ¿Sí? Que nos permite elevar nuestro nivel de bienestar. Si yo al comprar algo aprecio más lo que recibo que lo que doy a cambio, estoy elevando mi nivel de bienestar, clarísimamente que sí. Entonces, aquí están las dos primeras ventajas del libre comercio. Hay una tercera, es en la cual vamos a centrar la atención del día de hoy, que es que el libre comercio permite aumentar la producción de bienes y servicios. Y esto nuevamente tiene que ver con qué? Con la eficacia. Vuelvo. Desde el punto de vista económico es eficaz todo aquello que permite elevar el nivel de bienestar de las personas, o dicho de otra manera, que permite reducir el nivel de escasez que cada uno enfrenta. ¿Y cuál es la primera condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, para disminuir el nivel de escasez que enfrentan las personas? Que se produzca lo más posible. Que se produzca lo más posible. Imagínense cuál sería el nivel de escasez que enfrentaría cada uno de ustedes si en México se produjera y ofreciera nada más una décima parte de lo que normalmente se produce y se ofrece. Bueno, primero que nada, si en México se produjera y ofreciera nada más una décima parte de lo que se produce y ofrece, ¿qué pasaría con los precios de todo eso? Subirían, porque se generaría un mayor grado de escasez. ¿Y qué pasaría con el nivel de bienestar de cada uno de ustedes, suponiendo que su demanda sigue siendo la misma? Pues disminuiría, porque enfrentarían un mayor nivel de escasez. No tendrían acceso a muchos bienes y servicios que necesitan, que quieren, que desean. Entonces, todo aquello que permita aumentar la producción de bienes y servicios, y obviamente la oferta de bienes y servicios, es eficaz desde el punto de vista económico. Y esto, aumentar la producción de bienes y servicios, es nada más ni nada menos que lo que hace posible el libre comercio y de lo que se dio cuenta este economista inglés, David Ricardo, que junto con Adam Smith, previo a David Ricardo, con Thomas Robert Malthus, contemporáneo y además muy amigo de David Ricardo, y posteriormente con John Stuart Mill, vienen a formar lo que podríamos llamar la escuela clásica de economía. Y estaríamos hablando de un periodo que va de 1776, que fue el año de la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith, a 1848, que fue el año en el cual John Stuart Mill publicó sus principios de economía política. Ricardo vivió de 1772, 1772 a 1823, a 1823, y desde mi punto de vista, se descubrió, porque esto se descubre, no se inventa, el que considero que es uno de los principios, porque se le llama teoría, pero estrictamente hablando, no es una teoría, es un principio más importantes en el ámbito de la economía, que es el principio de las ventajas, principio de las ventajas comparativas. principio de las ventajas comparativas, al cual le vamos a dedicar la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces el libre comercio respeta la libertad y la propiedad, lo cual de entrada no es poca cosa, ayuda a elevar el bienestar de quienes intervienen en él, porque quienes intervienen aprecian más lo que reciben que lo que dan, y aumenta la producción de bienes y servicios, por el simple hecho del libre comercio, por el simple hecho del libre comercio. Ahora, ¿qué supone el libre comercio? Supone dos cosas, primero, que haya división del trabajo, ¿sí? Y sobre todo, que haya división del trabajo, ojo, entre países, entre países. Y segundo, dada la división del trabajo, que pueda haber intercambio entre agentes económicos, entre agentes económicos, ¿sí? Eso es lo que se necesita para que haya comercio entre personas de distinta nacionalidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí estamos, ¿sí? ¿Puedo ya borrar esto? Entonces, a ver, señores, el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo. A ver, para entenderlo, hay que dar un paso atrás y considerar el principio de las ventajas absolutas que fue propuesto nada más ni nada menos que por Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, quien vivió nada más para poner las fechas de 1723 a 1791, si no me falla la memoria. A ver, ¿qué dice el principio de las ventajas absolutas de Adam Smith? A ver, lo voy a decir despacio para el que quiera tomar nota que lo tome. Y déjenme quitarme el saco porque la luz de los reflectores... ¿Sí? A ver, ¿qué dice el principio de las ventajas absolutas? Dice algo que parece muy lógico. Dice, a ver, si un país es capaz de producirlo todo a un menor precio, a un menor costo de producción y, por lo tanto, ofrecerlo todo a un menor precio, no le conviene establecer relaciones comerciales con otros países. Bueno, a ver, esto de entrada suena muy lógico, ¿no? A ver, vamos a suponer que en México fuéramos capaces de producir todos los bienes y servicios que necesitamos a un menor costo que en cualquier otra parte del mundo. Y, por lo tanto, podrían ofrecerse a un menor precio que en cualquier otra parte del mundo. Si esa fuera la condición, ¿a México le convendría establecer relaciones comerciales con algún otro país? No, porque en ningún otro país podrías conseguir nada a un menor precio más barato de que te lo pueden ofrecer en México. A ver, ¿qué sentido tiene ir a Timbuktu a comprar X si aquí en México, producido en México, X me lo están ofreciendo a un menor precio? Bueno, esa era la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith. Ahora, a ver, nada más por puntualizar una cosa. A ver, una cosa es que yo pueda producir algo a un menor costo que en otro país y otra cosa es que eso implique que lo pueda ofrecer a un menor precio. Porque lo que determina el precio al que puede ofrecer es la relación entre oferta y demanda de ese producto, no necesariamente su costo de producción. Pero bueno, ese es un pequeño detallito, no me voy a meter por ahí porque nos desviamos mucho del tema. Bueno, ¿cuál fue la genialidad de Ricardo? Darse cuenta de que este principio de las ventajas absolutas enunciado por Adam Smith no era cierto. Por más lógico que parezca. Oye, pero ¿cómo no va a ser cierto que si en México fuéramos capaces de producir absolutamente todo lo que consumimos a un menor costo, por lo tanto podría ofrecerse un menor precio? Pues ¿cómo no va a ser cierto que en esas condiciones no nos conviene establecer relaciones comerciales con nadie más? Porque de entrada no le compraríamos nada más a nadie más porque nadie más sería capaz de ofrecernos a un menor precio si no estamos locos. Bueno, Ricardo tuvo la genialidad de darse cuenta de que este principio de las ventajas absolutas estaba equivocado. Y como enunció David Ricardo, el principio, así le llamó él, de las ventajas comparativas de las ventajas comparativas de David Ricardo quien vivió 1777, ¿verdad? a 1823 y quien expone, ya para dar la ficha completa a esta teoría, en su libro Principios de Economía Política Principios de Economía Política y Tributación Ese es el nombre completo del libro donde aparece la teoría, el principio de las ventajas comparativas. A ver, les dicto el enunciado de este principio, dice Aún en el caso Aún en el caso en el cual en un país pueda producirse todo a menor costo a menor costo coma y por lo tanto ofrecerse a menor precio coma aquí viene el quit del asunto siempre y cuando siempre y cuando no sea en la misma proporción a ver, siempre y cuando no sea en todos los casos en la misma proporción siempre y cuando no sea en todos los casos en la misma proporción coma a ese país le conviene establecer relaciones comerciales con otros países bueno a ver esto parece totalmente antiintuitivo oye a ver no hay nadie capaz de producir todo lo que yo consumo a un menor costo y por lo tanto nadie capaz de ofrecerlo a un menor precio como me viene esto a decir a mi mi querido David Ricardo que en esas condiciones siempre y cuando yo tenga la ventaja absoluta en todo pero no en la misma proporción si me conviene establecer relaciones comerciales pero ahorita voy a poner un ejemplo más o menos el mismo que utilizó Ricardo para explicar esto pero antes que otra cosa hay que entender esto de siempre y cuando no sea en la misma proporción a ver vamos a suponer tres bienes A, B y C ¿si? y yo soy capaz de producir estos tres bienes un 15% en los tres casos más barato que el resto del mundo bueno aquí soy capaz de producirlo a un menor costo en la misma proporción en todos los casos 15% este es el único caso si este fuera el caso es el único caso que no aplica el principio de las ventajas comparativas pero ¿qué sucede si aquí yo soy capaz de producirlo un 15% más barato esto un 10% más barato y esto un 5% más barato sigo siendo capaz de producirlo todo a menor costo pero ya no que en la misma proporción aquí tenemos en cualquiera de los tres bienes la misma proporción en cualquiera A, B y C yo soy capaz de producirlo un 15% más barato aquí ya no en los tres soy capaz de producirlo más barato pero ya no en la misma proporción aquí es un 15% aquí es un 10% y aquí es un 5% ¿sí? bueno eso es lo que dice el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo ¿sí? y vamos a poner el ejemplo a ver señores vamos a suponer yo no sé que haríamos los economistas si no supusiéramos ¿no? supongamos que ¿sí? tenemos dos países el país A y el país B y contamos con dos bienes uno que satisface la necesidad de alimentarnos que va a ser el trigo y otro que satisface la necesidad que tenemos de beber que va a ser el vino de tal manera que se tiene que producir trigo y se tiene que producir vino son los dos bienes que se tienen que producir ¿sí? vamos a suponer que en el país A se producen mil litros de vino en el país A se pueden producir mil litros de vino en diez horas ¿sí? a ver ¿en qué términos estoy midiendo yo la productividad del país A? en tiempo en tiempo lo puedes medir de muchas otras formas pero una buena manera de medir la productividad es el tiempo cuánto tiempo te lleva producir esto a quien le lleve menos tiempo va a ser más productivo en términos de tiempo y vamos a suponer que puede producir mil kilos de trigo en 20 horas en 20 horas esta es la productividad de cada uno de estos de cada uno de estos trigo y vino en A vamos a suponer que B puede producir mil litros de vino en 15 horas es menos productivo en vino que A y puede producir mil kilos de trigo en 45 horas también es menos productivo que A ¿cuál de los dos países tiene la ventaja absoluta? A tiene la ventaja absoluta por lo cual siguiendo Adam Smith a A no le conviene establecer relaciones comerciales con B y en A se tendría que producir tanto vino como trigo y no comerciar con nadie más y B pues también tendrá que producir vino y trigo si no se quieren morir de hambre o de sed bueno A tiene las ventajas absolutas A es capaz de producir trigo y vino a menor costo en términos de tiempo que B la pregunta es esa ventaja absoluta la tiene en la misma proporción en los dos casos no a ver si A es capaz de producir vino si con solamente a ver vino con solamente que dos terceras partes del tiempo de que de B B necesita 15 horas A necesita 10 A es capaz de producir vino los mil litros obviamente aquí las cantidades tienen que ser las mismas tienen que ser las mismas si es capaz de producir vino únicamente con que con dos terceras si dos terceras si verdad dos terceras partes del tiempo de B a ver para que se cumpliera el principio de las ventajas absolutas aquí tendríamos que tener también dos terceras partes sería el único caso en el cual se cumpliría la teoría de las ventajas absolutas de Smith y no el principio de las ventajas comparativas de Ricardo la pregunta es con relación al trigo aquí también es dos terceras cuánto es a ver 20 entre 45 por favor cuánto es 20 entre 45 alguien con una calculadora rápido 4 4 novenos que no es igual a dos tercios 4 novenos no es igual a dos tercios por lo tanto A es más productivo tanto en trigo como en vino pero no en la misma proporción por lo tanto aplica la teoría de las ventajas relativas perdón comparativas de David Ricardo pero vamos a suponer que todavía no hemos oído hablar de David Ricardo seguimos con Adam Smith y decimos no pues mira sabes que yo sí creo en las teorías de la en el principio de las ventajas absolutas de Smith no voy a establecer relaciones comerciales con B en A vamos a producir trigo y no entonces vamos a ver el primer caso vamos a ver qué sucede si si aplicamos la teoría de las ventajas de las ventajas absolutas si no le hacemos caso a Ricardo y le hacemos caso a Smith y vamos a ver qué sucede partiendo de la siguiente pregunta a ver si las dicto ahí les va cuánto trigo si estamos considerando vamos a ver qué sucede si aplicamos la teoría de las ventajas absolutas es decir si aplicamos un esquema proteccionista no hay libre comercio entre los habitantes de A y los habitantes de B ¿cuánto trigo y cuánto vino ¿cuánto trigo y cuánto vino producen los países A y B coma trabajando cada uno por su cuenta entre paréntesis no aplicando la división del trabajo cerramos paréntesis dividiendo su tiempo coma en la producción de trigo y vino coma en parte ¿cuánto trigo y vino producen los países A y B coma trabajando cada uno por su cuenta entre paréntesis no aplicando la división del trabajo dividiendo su tiempo en partes iguales en la producción de trigo y vino bueno a ver vamos a suponer que en el país A se trabajan vamos a suponer que es un plazo de un año hay que poner plazos 2000 horas 2000 horas trabajadas a ver 2000 horas la pregunta está hecho en términos de que dividen su tiempo en partes iguales en la producción de trigo vino es decir dedican 1000 horas a la producción de vino y las otras 1000 a la producción las otras 1000 horas perdón a la producción de trigo con estas productividades ¿cuántos litros de vino se producen en 1000 horas en A 100000 100000 litros de vino trabajando 1000 horas ¿cuántos kilos de trigo 50000 eso es lo que se produciría en A trabajando 2000 horas B vamos a suponer que en B se trabajan 3600 horas a ver ¿cuál sería la lógica de que aquí en vez de ponerle 2000 le puse 3600 3600 ¿por qué? le podría haber puesto 2000 menos 10 horas se van a morir gambriser pero ¿por qué le puse 3600? porque si son menos productivos a ver quien es menos productivo tiene que trabajar más quien es menos productivo tiene que trabajar más esa es una de las ventajas de elevar la productividad dado que elevar la productividad nos permite trabajar menor eso hace posible trabajar ¿qué? menos si trabajamos mejor podemos trabajar menos siempre y cuando nos conformamos con lo que producimos ¿no? entonces a ver 3600 horas ¿de acuerdo? bueno las dividen en partes iguales ¿sí? aquí tendríamos ¿cuántas? 1800 horas dedicadas a qué a la producción de vino y aquí tendríamos y aquí tendríamos otras 1800 horas dedicadas a la producción de trigo ¿sí? ojo los supuestos son los mismos en los dos países se divide el tiempo exactamente 50% 50% a la producción de trigo bueno en 1800 horas en vez dedicadas a la producción de vino se producen 120 mil litros de vino oye pero ¿por qué si en vez son menos productivos produjeron más vino? ¿por qué? porque trabajaron más aquí trabajaron mil horas aquí trabajaron 1800 ¿cómo compensó B su menor productividad trabajando más y trabajando más le ganó a en hace produjeron 100 mil litros de vino aquí 120 mil lo dicho si tu productividad es menor y por ejemplo quieres ganarle al otro te vas a tener que esforzar más ¿y cuántos kilos de trigo se producen en B trabajando 1800 40 mil ¿eh? bueno ojo cada uno de estos países trabaja por su cuenta ¿si? no hay división del trabajo tú no te vas a dedicar al trigo yo al vino y luego intercambiamos no ¿cuál es la producción total? a ver ¿cuál fue la producción total de vino entre estos dos? 200 20 mil litros 100 más 120 ¿y cuál fue la producción total de trigo? 50 más 40 90 mil kilos de trigo eso es lo que se produjo ¿si? bueno ¿qué pasa? a ver tengámoslo déjenme ponerlo aquí fue vino ¿cuánto? no dejame vino sin 220 mil y trigo ¿cuánto? 90 mil aplicando la teoría de las ventajas absolutas eso es lo que se produce ¿si? hombre no se van a morir de hambre no se van a morir de sed supongo también habría que ver cuántos habitantes hay y si esto alcanza pero vamos a suponer que con eso no se mueren ni de hambre ni de sed el trigo lo utilizan para hacer harina de trigo y hacer pan y el vino se lo beben la pregunta es ojo si trabajando el mismo tiempo con las mismas productividades pueden producir más esa es la pregunta bueno a ver uno diría a ver trabajando el mismo tiempo con las mismas productividades ¿cómo voy a producir más? pareciera ser que trabajando el mismo tiempo con las mismas productividades pues no puede producir más que esto bueno ahí es donde entra Ricardo y dice no claro que si se puede si se divide en el trabajo si uno se dedica a producir vino y el otro se dedica a producir trigo ojo esto es lo importante jóvenes trabajando las mismas horas y con las mismas productividades a ver de pronto descubrimos a David Ricardo y decimos a ver vamos a darle oportunidad a lo mejor David Ricardo sabe un poquito más de esto que Adam Smith y entonces vamos a aplicar la teoría de las ventajas comparativas 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 y borramos de aquí para acá teoría de las ventajas comparativas ojo señores importantísimo hay que mantener constantes las horas trabajadas y la productividad a ver aquí no he borrado nada sigue tal cual aquí no he modificado nada sigue tal cual que pasa si A se dedica dos mil horas a producir trigo ah pero porque A va a producir trigo ahorita lo vemos si trigo bueno que puede en dos mil horas producir cien mil kilos de trigo y si B se dedica las tres mil seiscientas horas vas a producir vino va a poder producir ¿cuántos? doscientos cuarenta mil ojo sin división del trabajo obtienes noventa mil kilos de trigo con división del trabajo obtienes cien mil prácticamente un nueve punto uno por ciento más sin división del trabajo obtienes doscientos veinte mil litros de vino con división del trabajo obtienes doscientos cuarenta mil lo cual perdón esto es un diez por ciento más este es un nueve punto uno por ciento más ojo jóvenes ¿a qué se debe este aumento en la producción? a ver un aumento en la producción diría uno se puede deber fundamentalmente diría uno a dos causas más tiempo trabajado y o dos mayor que productividad que a eso te ayuda la tecnología ¿no? si cuentas con mejor tecnología tu productividad puede aumentar bueno a ver señores las únicas dos posibilidades de aumentar la producción es trabajar más tiempo y o trabajar mejor aumentar la productividad clarísimamente no ¿cuál es la tercera división del trabajo? tú a te dedicas al trigo tú b te dedicas al vino y luego y luego intercambiamos la división del trabajo lo puse por aquí ya lo borré y el intercambio a ver señores esto de lo que se dio cuenta Ricardo es tal vez el principio más importante de la teoría económica porque ojo este aumento en la producción de trigo y vino no se debe a que trabajaron más tanto en el ejemplo de las ventajas absolutas como en el de las ventajas comparativas el tiempo de trabajo en A y B permaneció el mismo no hubo un aumento en la producción perdón en el tiempo de trabajo y tanto en el ejemplo de las ventajas absolutas como comparativas la productividad que permaneció exactamente igual eso no cambió ¿qué es lo que cambió? que con ventajas absolutas no había división del trabajo no había comercio internacional con ventajas comparativas si hay división del trabajo y si hay comercio internacional ¿si? esto es de lo que se dio cuenta David Ricardo ¿si? y para mí este es el principio más importante ¿si? más importante de la teoría económica porque insisto si el problema económico de fondo es la escasez no todo alcanza para todos menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis una buena manera de sobrellevar ese problema es produciendo lo más posible y para producir lo más posible no solamente se necesita trabajar más trabajar mejor sino dividirnos el trabajo e intercambiar ¿si? intercambiar ¿si? ahora a ver este es más o menos el ejemplo que utilizó este David Ricardo ¿no? ¿si? trigo, vino Inglaterra Francia etcétera etcétera ¿si? el principio sigue siendo válido el principio sigue siendo válido ¿si? entonces ¿cuáles son ya lo borré perdón las ventajas del libre comercio? primero respeta la libertad y la propiedad de las personas segundo eleva el bienestar de las personas porque cada una de las partes involucradas en el intercambio aprecia más lo que da que lo que recibe pero tercera ayuda a aumentar la producción ayuda a aumentar la producción ¿si? ahora a ver la pregunta ¿por qué A se dedica a producir trigo y B se dedica a producir vino? ¿por qué no al revés? ¿si? a ver si quieren pongan la siguiente pregunta ¿qué determina que A que determina que A se dedique a la producción de trigo y B se dedique a la producción de vino? cerramos la pregunta y la respuesta es el costo de oportunidad el costo de oportunidad recuerden que el costo de oportunidad son las opciones a las que se renuncia por haber elegido una entre ellas a ver ¿a qué opción renunció A al decidir producir trigo? a la opción de producir vino ¿a qué opción renunció B a la hora de decidir producir vino producir trigo? es decir el que A se haya dedicado a producir trigo generó en este caso un costo de oportunidad CO en términos de qué? de vino y el que B se haya dedicado a producir vino generó un costo de oportunidad en términos de qué? de trigo bueno a ver pongan lo siguiente punto y aparte a A o sea al paisa a A al paisa le toma el doble de tiempo entre paréntesis 20 horas cerramos paréntesis es estas 20 horas producir mil kilos de trigo mil kilos de trigo que producir mil litros de vino entre paréntesis 10 horas punto y sigo por lo tanto su costo de oportunidad de producir mil kilos de trigo es de dos mil litros de vino a ver cuánto vino dejó de producir A por haber dedicado todo su tiempo a producir trigo perdón dos mil dos mil litros de vino ese fue el costo de oportunidad para A vamos a ver que pasa en B punto y aparte al pais B le toma el triple de tiempo entre paréntesis 45 horas estas de aquí el triple de tiempo producir 45 horas cerramos paréntesis producir mil kilos de trigo que producir mil litros de vino 15 horas 15 horas entre paréntesis por lo tanto punto y aparte por lo tanto su costo de oportunidad de producir por lo tanto su costo de oportunidad de producir mil kilos de trigo yo hubiera puesto mejor una tonelada ¿verdad? suena más rápido mil litros perdón mil kilos de trigo es de tres mil litros de vino tres mil litros de vino a ver si el costo de oportunidad de A es dos mil litros de vino y el costo de oportunidad de B es tres mil litros de vino ¿sí? ¿cuál costo de oportunidad es menor? el de A entonces que A se dedica a producir trigo y B se dedica a producir vino ¿sí? ahora esto se va descubriendo en la práctica aquí lo hacemos muy fácil porque traigo los números etcétera etcétera esto se va descubriendo en la práctica ¿no? se va descubriendo en la práctica pero para que lo puedas descubrir en la práctica lo que se requiere es que los gobiernos permitan ¿qué? el libre comercio ¿sí? y por lo tanto la división del trabajo la división del trabajo ahora a ver llama mucho la atención que una y otra vez a lo largo de la historia hayan surgido críticas al libre comercio hayan surgido críticas al libre comercio ¿sí? ¿por qué? insisto lo estamos viendo ahorita a ver ni Trump ni Clinton están a favor del libre comercio ¿sí? ha sido mucho más beligerante Trump que Clinton pero así que digamos que Hillary Clinton es este una heredera intelectual de David Ricardo y esto de libre comercio se lo entiende al derecho y al revés la verdad es que no la verdad es que no ahora ¿de quiénes podrían venir las quejas contra el libre comercio? a ver ¿puedo ya borrar esto de aquí? y de alguien más primero de ellos y luego de alguien más a ver señores vamos a ver libre comercio beneficia ¿a quién? beneficia al consumidor de productos importados y aquí al productor al productor exportador ¿sí? a estos beneficia el libre comercio sin olvidar que aquí estamos todos beneficia ¿a quién perjudica al productor nacional que enfrenta que la competencia la competencia de las importaciones y ojo vamos a suponer que este productor nacional que de pronto enfrenta la competencia de las importaciones no aguanta la competencia quiebra y esto acabaría perjudicando a los trabajadores a los trabajadores despedidos ¿quiénes se van a oponer al libre comercio? estos de aquí ahora a ver señores sí o no que las importaciones les suponen al productor nacional más competencia ¿sí? ¿eso tiene algo de malo? si yo digo que tiene algo de malo tendría que concluir que entonces es malo que los productores nacionales se vuelvan más productivos y más competitivos que eso es a lo que te obliga la competencia híjole y decir eso pues ya es decir mucho ¿no? es decir una barbaridad porque si yo digo que es malo que haya algo como es la competencia ya sea de nacionales o de extranjeros que te obliga a volverte más productivo y competitivo si eso es malo pues lo bueno sería que te volvieras cada vez más improductivo y más que incompetente bueno eso no tiene ninguna lógica no tiene ninguna lógica ahora claro aquí que sucede que este productor nacional que de pronto tiene la competencia de las importaciones tiene fundamentalmente tres opciones la primera que sería la ideal aumenta aumenta productividad y eso te va a permitir aumentar tu competitividad a ver aumenta tu productividad reduce tus costos de producción eso te va a permitir ofrecer a un menor precio sin que incurras en menores ganancias o en pérdidas y eso supone aumentar tu competitividad si no pudiste si de plano no pudiste hacer esto la segunda opción es recon viértete dedícate a otra cosa claro ahí es donde está el problema no a ver vamos a suponer que yo productor nacional ante la competencia que traen consigo con las importaciones logro volverme más productivo y competitivo entonces ya la hice ya la hice no hay ningún problema vamos a suponer que no lo logro y entonces si me voy a tener que dedicar a producir algún otro bien o servicio en el cual si sea suficientemente productivo y competitivo si si tampoco lo logro entonces si que cierre vamos este es digamos así la parte retadora por no decirlo negativa porque no es negativa pero si retadora de las importaciones ¿no? de las importaciones ¿cómo voy yo a reaccionar a las mismas? voy a lograr volverme más productivo y competitivo si no voy a lograr reconvertirme y si no pues voy a tener que cerrar ahora a ver aquí hay una cosa interesante que una empresa cierre quiebre ¿sí? supone liberación de factores de la producción sobre todo que trabajo a ver que una empresa quiebre quiere decir que tiene que despedir a sus trabajadores por lo pronto esas personas se quedaron sin trabajo y por lo pronto eso puede ser este mal visto qué barbaridad cómo es posible etcétera 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 ¿sí? pero estas personas que quedaron vamos a decirlo así liberadas de ese trabajo tendrán que encontrar otro trabajo en alguna otra empresa que sí sea suficientemente productiva y competitiva ¿sí? qué pasa ¿qué pasa señores si el gobierno evita por ejemplo la quiebra de empresas está evitando que se liberen factores de la producción que tendrán que utilizarse en algún otro sector de la actividad económica de la producción de bienes y servicios de manera más productiva y más competitiva ahora a ver ¿cuál es el principal argumento en contra del libre comercio? el que siempre se usa el tema de los trabajadores despedidos el tema del desempleo el tema del desempleo tu gobierno no puedes permitir que entren las importaciones y me compitan porque de entrada te digo que no voy a lograr ser más productivo y competitivo voy a quebrar y eso va a significar que se van a quedar sin trabajo 1750 obreros y por lo tanto 1750 familias se van a quedar sin una fuente de ingresos sin el sustento y pintas un panorama verdaderamente atroz ¿sí? este es el principal argumento ahora esto es lo que dicen los empresarios porque ya tendrías que ser verdaderamente muy cínico para decirle al gobierno oye gobierno no permitas la entrada de las importaciones porque eso me va a obligar a volverme más productivo y más competitivo y a ofrecer lo que produzco a un menor precio y eso me va a impedir obtener ganancias extraordinarias en términos de Ronald Coase eso me va a impedir obtener rentas a ver en términos de Coase Ronald Coase recientemente fallecido hace un par de años el concepto de renta es la diferencia entre el precio que puedo cobrar porque el gobierno me protege de la competencia y el precio que podría cobrar si tuviera toda la competencia posible en el mercado ojo aquí hay una gran verdad señores en el mercado ya sea por el lado de la oferta o de la demanda no cuenta ni lo que necesitas ni lo que quieres cuenta lo que puedes cuenta lo que puedes si a ver señores vamos a ver una analogía un tanto cuanto extrema para ver si respondo esta pregunta a ver señores el sueño de mi vida la ilusión de mi vida es llegar a ser campeón del básquetbol profesional en los Estados Unidos ese es el sueño de mi vida a ver a mis 59 años de edad con mi 1.75 de estatura sin ser negro que parece ser una condición fundamental sin haber jugado nunca básquetbol ¿podré llegar a ser campeón de la NBA en Estados Unidos? no puedo es el sueño de mi vida de veras no saben no duermo de pensar que no puedo a ver ojo no puedes si no puedes ojo lo mismo sucede en el ámbito de la economía no si no puedes no pudiste si te vas a tener que dedicar a otra cosa miren Lionel Robbins un economista inglés decía que las verdades de la ciencia económica son muchas veces verdades trágicas como esta si no puedes no pudiste voy a poner un ejemplo extremo vamos a suponer un empresario cuyo sueño es producir y ofrecer chispicurelitos ese es su sueño ese es su sueño producir y ofrecer chispicurelitos pero no hay absolutamente nadie que demande un chispicurelito a ver no puede vender porque no hay quien le compre no hay quien le compre puso una tienda maravillosa chispicurelitos la gente llega los ve y sale corriendo y así lleva seis meses y no ha vendido uno no puede vender porque la gente ojo no le compra bueno no puede no es que no quiera es que no puede si es que no puede si bueno el gobierno debería de hacer algo para hacer realidad el sueño de este empresario de producir y vender chispicurelitos que es lo único que el gobierno podría hacer en ese caso obligar a los consumidores a comprarle chispicurelitos porque puede vender porque no hay quien le compre donde está el problema pues que no hay quien le compre ah entonces todo mundo si así como en mis tiempos no sé ahora para que los hombres pudiéramos sacar el pasaporte tenías que presentar tu cartilla del servicio militar liberada y si no no te dan el pasaporte bueno ahora si ustedes necesitan renovar su pasaporte para poder hacerlo van a tener que presentar su ticket de compraventa de chispicurelitos y sin ese ticket no les dan el pasaporte a ver en ese caso extremo se justificaría que el gobierno obligara a los consumidores a comprarle chispicurelitos porque el sueño de su vida es producir ofrecer y vender chispicurelitos sería una terrible arbitrariedad si ojo en el mercado no vale ni lo que necesitas ni lo que quieres sino solamente lo que puedes tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta yo entro a un Oxxo con mucha sed si saco una Coca-Cola del refrigerador y me salgo con la Coca-Cola y me alcanza en la esquina la cajera oiga señor es que no la pagó no no pero espéreme es que yo tengo mucha necesidad quiero la Coca-Cola porque me estoy muriendo usted de acuerdo señor lo entiendo además si se le ve que viene usted ya a punto de deshidratación pero ojo la necesita la quiere me queda muy claro puede usted pagarla si o no porque si no puede pagarla con la pena si lo mismo con el de los chispicurelitos es que yo quiero y ya no nada más quiero necesito vendernos porque necesito generar un ingreso pues si pero no hay quien te los compre no es lo que necesitas no es lo que quieres es lo que puedes ahora a ver volviendo al tema de las rentas decía yo que el principal argumento en contra del libre comercio el camión del cedro siempre pasa esta hora si es el tema del desempleo no no me tienes que proteger porque si no logro volverme más productivo competitivo voy a quebrar y voy a mandar a la calle a 1750 trabajadores bueno la verdad me parece a mí que va más por el lado de las rentas que dejarían de ganar los empresarios que de pronto se vieran sujetos a la competencia que el tema del desempleo a ver la renta tal y como la definió COUS es la diferencia entre el precio que puedo cobrar por no tener competencia por lo menos no la de las importaciones y el precio que podría cobrar si tuviera la mayor competencia posible en mi mercado lo cual supone incluir las importaciones y a mí me parece que todos los esfuerzos de los empresarios de los productores nacionales por mantener el esquema proteccionista tiene que ver con esto porque claro el proteccionismo al prohibir las importaciones limitar la competencia limitar la oferta de bienes en el mercado me permite cobrar un precio mayor del que podría cobrar si tuviera toda la competencia si tuviera toda la competencia estas rentas pues no se justifican estas rentas no se justifican y ese es el principal argumento ahora a ver además señores aquí de fondo hay un problema que valdría la pena rastrear hasta sus orígenes ¿por qué por lo general se cree que la actividad económica más importante es la producción? a ver si ustedes preguntan ¿qué es mejor importar o exportar? el 99% de las veces les van a responder exportar y a ver ¿qué supone exportar? producir ofrecer y venderle a un extranjero producir ofrecer y venderle a un extranjero pero bien vistas las cosas con las exportaciones satisfacen sus necesidades los extranjeros ¿con qué satisfacemos nuestras necesidades nosotros? con las importaciones ¿y qué suponen las importaciones? importar comprar consumir fíjense estamos hablando ¿sí? donde está el borrador de lo siguiente estamos hablando de lo siguiente primera posibilidad producir ofrecer exportar venderle a un extranjero ¿sí? segunda posibilidad importar demandar consumir aquí empezamos por la producción aquí terminamos con el consumo ¿cuál de estas dos producir o consumir es la verdaderamente importante? a ver señores no podemos consumir lo que previamente no hemos producido esto está clarísimo ¿no? pero ¿cuál es el fin y cuál es el medio? este es el fin sin duda alguna y este es ¿qué? el medio producimos para consumir y necesitamos consumir porque tenemos necesidades que satisfacer pero si un día de estos amaneciéramos total y definitivamente satisfechos y ya no necesitáramos consumir qué sentido tendría producir ninguno absolutamente ninguno ¿no? y ojo ¿sí? por ejemplo se pone mucho más énfasis en la producción que en el consumo la producción tiene toda la importancia que tienen los medios si tú realmente lo que quieres es conseguir el fin como decían los escolásticos el que quiere el fin quiere los medios si no quieres los medios no me vengas a decir que realmente quiere los fines tú quieres correr un maratón en menos de tres horas de acuerdo estás dispuesto a levantarte todas las mañanas a las cinco de la mudaga estar a las cinco y media en los viveros y correr entre 10 y 20 kilómetros diarios y 30 los fines de semana no, 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 no eso no estoy dispuesto ah bueno si no quieres eso que es el medio no me vengas a decir que quieres los fines ¿sí? no me vengas a decir que quieres los fines y por alguna extrañísima razón se considera que la principal actividad económica es la producción insisto ojo la producción tiene toda la importancia que tienen los medios si realmente quieres lograr el fin pero el fin es consumir disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad disponer de una torta y un refresco cuando tengo hambre y cuando tengo sed claro que previamente la torta y el refresco tuvieron que ser producidos con todo lo que eso supone sí pero todo eso se produjo con el fin de que ustedes ahorita se coman una torta y se tomen un refresco satisfagan necesidades ¿sí? y esto ¿qué quiere decir señores? que el medio tiene que estar en función de los fines y eso se logra con el libre comercio el proteccionismo hasta cierto punto lo que hace es que hasta cierto punto poner el fin en función de qué de los medios sobre todo por el tema de las rentas ¿sí? a los consumidores ¿qué es lo que nos conviene? que lo que se nos ofrezca se nos ofrezca al menor precio posible y para eso necesitas la mayor competencia posible independientemente de la nacionalidad del competidor porque lo que importa es la competencia no la nacionalidad del competidor ¿sí? ¿qué es lo que le interesa al productor al oferente al vendedor? vender al mayor precio posible y lo ideal para lograr ese objetivo es el monopolio si yo tengo monopolio voy a vender al mayor precio posible ojo no al precio que me dé la gana al mayor precio que el consumidor esté dispuesto a pagar ¿sí? el libre comercio lo que hace es poner a la producción al servicio del consumo que dicho sea de paso monopolio o no monopolio es al final de cuentas lo que sucede a ver una empresa sobrevive cualquiera que sea cualquiera desde un puesto de frutas aquí a la salida de la universidad hasta una compañía transnacional hasta que los consumidores quieren sea monopolio o tenga mucha competencia de tal manera que el reto de cualquier empresa es que el consumidor compre el producto lo consuma y quede satisfecho lo vuelva a comprar y a consumir y de ser posible se lo recomiende al vecino porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor y no puedes dejar de ver esta película no puedes dejar de ir a comer este restaurante no puedes perderte este libro las empresas sobreviven hasta que los consumidores quieren ojo en plural no hasta que el consumidor quiere sino hasta que los consumidores quieren en plural de tal manera que monopolio o no monopolio la empresa tiene que servir al consumidor si yo a un monopolio le compro algo estoy consciente de que estoy pagando un precio mayor del que pagaría si esa oferta fuera competida pero yo sería un cínico si digo es que el monopolista me obligó me robó no necesidad es que el señor es lim a ver espérame el señor es lim no te roba y si te roba pues es por tu culpa porque le vas a contratar el servicio con el señor es lim hay otras ah pero es que ninguna lo que tú gustes y mandes esto hay que tenerlo en cuenta para no cargarle las tintas al monopolio ahora ¿qué es lo ideal? lo ideal es que lo que se nos ofrezca se nos ofrezca al menor precio posible y eso solamente se logra a través de libre comercio ¿si? que se permita la competencia de las importaciones ¿si? ¿y cuál es el resultado de eso? lo repito por última vez uno se respeta la libertad y la propiedad de las personas no hay alguien o algo que me impida comprar lo que me dé la gana donde me dé la gana ya sea que me lo traigan al país o que yo vaya al otro país a comprarlo y me lo traiga a México segundo se eleva lo más posible el bienestar de las personas y tercero que es lo que acabamos de ver ahorita con la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo si se logra la mayor producción posible la mayor producción posible y sin embargo ahí tenemos a gente como Trump y Clinton uno más la otra menos pero los dos al final de cuentas cuestionando criticando el libre comercio que supone el tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá ahora a ver para terminar ¿cuál es la ventaja que tiene este grupo sobre este otro? que este grupo es mucho menor que este otro y entre menos gente hay en un grupo más fácil es que se organizen para defender sus intereses a ver si nos vamos a suponer la televisión abierta Televisa Azteca y a partir del 17 de octubre el nuevo canal Cadena 3 de Grupo Imagen de los Vázquez Raña tres ¿qué posibilidades hay de que estos tres se pongan de acuerdo para defender sus intereses? ¿qué posibilidades hay de que estos tres pidan una cita con el presidente de la república y se las dé todas todas ¿qué posibilidad tenemos los televidentes que somos millones de organizarnos y de que nos dé una cita el secretario de economía para plantearle algún problema que tengamos como consumidores? Ninguno pregunta no sé la respuesta pero no creo que sea muy difícil intuirla de 10 citas que tenga el secretario de economía ¿cuántas serán con productores oferentes vendedores y cuántas con consumidores demandantes compradores? a ver ¿les gusta 9 y 1? ¿sí? ¿y para qué se reunirán los productores con el secretario de economía? pues yo que secretario ábrame más las fronteras deje entrar más importaciones yo si puedo solito va a ver aquí está su gallo me voy a volver más productivo competitivo miren una anécdota y ya con esto termino cuando se estaba negociando el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá quien lo negoció fue Jaime Serrapuche que en aquel entonces era el secretario de comercio y fomento industrial que ahora es la secretaría de economía ¿sí? y recuerdo haber tenido no nada más yo éramos un grupo de personas una reunión con Serrapuche en donde nos explicó pues cómo iban las negociaciones del tratado etcétera y me dijo una cosa bueno nos dijo una cosa que se me quedó muy grabada dice a ver ustedes no saben cuántos empresarios han desfilado por este despacho todos más o menos con el mismo discurso señor secretario felicidades la globalización el libre comercio Estados Unidos Canadá lo felicito que bien ya era tiempo por favor extiéndale mis felicitaciones al presidente de la república el señor Carlos Salinas de Gortari dicho lo cual tengo que aclararle que en el caso de mi empresa que fundó mi abuelito a mediados del siglo XIX hay que hacer una excepción porque yo no puedo competir así que vengo a pedirle que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre que ponga usted a competir a todos los demás pero a mí no y así lo dijo Serrapuche no saben cuántos empresarios han desfilado por este despacho y se sentaron donde están ustedes sentados con exactamente el mismo guión claro a ver señores yo que quisiera que todo lo que se me ofrece se me ofreciera de la manera más competida posible pero que lo que yo ofrezco lo puedo ofrecer yo de manera monopólica eso es lo que yo quisiera ahora eso es lo que yo quiero la pregunta es sería justo y eficaz que el gobierno me lo concediera porque todos los perjudicados el único beneficiado sería yo y todos los perjudicados serían ustedes señores muchas gracias nos vemos dentro de 15 días a ustedes gracias gracias a todos los perjudicados